Bueno, acabamos ya prácticamente el tema de señales, estamos ya, queda nada, nos quedan las marcas viales que sería el último grupo, hemos visto ya los agentes de circulación, hemos visto las señales circunstanciales y de avanzamiento, hemos visto los semáforos, hemos visto las señales verticales y ahora nos faltan las que están pintadas sobre el pavimento, o también llamadas las marcas viales. Bien, de marcas viales tenemos de diferentes tipos, básicamente lo que tenemos es de diferentes colores, podemos decir, y vamos a empezar por las marcas de color blanco y con las marcas de color blanco lo que tenemos que empezar a decir es que las hay longitudinales que están a lo largo del carril y las hay transversales que están atravesando el carril. Hablando de marcas blancas longitudinales, hablamos de la continua y de la continua lo que deberemos decir siempre es que, como norma general, se prohíbe a los conductores atravesarla, se prohíbe a los conductores circular sobre ella y se prohíbe en vías de doble sentido de circulación circular por la izquierda de la misma marca vial. ¿Vale? Cuando esta marca de color blanco continúa, resulta que es más ancha de lo normal, es más ancha que el caso general, es porque estamos hablando de un carril especial, sea el caso del carril bus. ¿De acuerdo? Bien, luego ya se verá en su momento que esa línea continua sí va a poder, como excepción, atravesarse. A modo rápido y de resumen, diremos que cuando tengo delante un obstáculo, podré, si no viene nadie, es decir, tomando las medidas oportunas para asegurarme de que no se genera peligro por la situación, podré atravesar la línea continua para rebasar, para sobrepasar ese obstáculo. Luego también sabemos que podemos atravesar una línea continua para sobrepasar, para adelantar a un peatón, a un ciclista, a un ciclomotor, a un animal o a un vehículo de tracción animal. En esos casos también podríamos, como excepción, atravesar la línea continua. ¿Vale? Una doble continua, pues es lo mismo. No hay ningún misterio, no hay ninguna diferencia. Seguramente se hace para hacerla más visible todavía porque seguro que está separando sentidos de circulación. ¿Vale? Habremos de la marca longitudinal discontinua. Y sobre la marca longitudinal discontinua tenemos poco que decir. Una marca longitudinal discontinua hace visible la separación entre dos carriles. ¿Vale? Y en principio, aunque tampoco se puede circular sobre ella, sí puede ser atravesada. Y en el caso de calzada estrecha, ¿vale? Por razones de seguridad, si las circunstancias lo permiten, podríamos circular sobre esa línea discontinua. Hablar sobre la línea discontinua. Hablar sobre la línea discontinua, que cuando el trazo es sensiblemente más cerca el uno del otro, ¿sí? Lo que podemos decir es que cuando la marca es más corta y está más cerca, es porque se aproxima una marca longitudinal continua. Tal y como podéis ver en la fotografía. Con lo cual, lo que podemos decir es que nos está indicando, nos está indicando la proximidad de un lugar que representa un peligro especial. Sí, si con la línea continua veíamos que si era más gruesa, era señal de un carril especial, aquí nos pasa exactamente igual. Una marca longitudinal discontinua, sensiblemente más ancha de lo habitual, también nos está indicando la existencia de un carril especial. Por ejemplo, un carril bus en su marca discontinua para poder girar a la derecha o, como es en este caso, un carril de incorporación a otra vía. En el caso de doble línea discontinua, si la tenemos a ambos lados del carril, aquí sí que tenemos una gran diferencia, porque significa algo. ¿Qué significa? Significa la existencia de un carril reversible, el cual podría ser utilizado en un sentido o en otro, siempre en función de lo que nos marquen otros medios como los semáforos cuadrados de carril. ¿De acuerdo? Nos indica la existencia de un carril reversible. ¿Os suenan los pisos adosados? Porque marcas adosadas también existen, como la marca longitudinal continua, adosada, ahora discontinua. Mirad, el significado es, como diríamos, bastante sencillo. Básicamente porque nosotros siempre haremos caso a la más cercana en nuestro sentido de la marcha. Si en nuestro sentido de la marcha la más cercana es la discontinua, es a la que nos debemos nosotros. Si en nuestro sentido de la marcha la más cercana es la continua, es la que nos marcará, ¿de acuerdo? El tipo de marca que debemos de respetar. ¿Sí? Con las marcas de guía en intersección, poco hablar, salvo que nos guiarían cómo realizar determinadas maniobras dentro de la intersección. Por ejemplo, los cambios de dirección a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Cuando hablamos de marcas longitudinales, hablamos de las continuas y las discontinuas, hablamos de que se puede atravesar, no se puede atravesar, etc. ¿Vale? Pero luego nos encontramos marcas longitudinales, continuas y discontinuas, pero que, por ejemplo, están señalizando el borde de la calzada. O la separación que existe entre el borde de la calzada, ¿verdad? Y el arced. Bueno, pues estas líneas que separan la calzada y el arced, así como estas líneas que nos marcan lugares para estacionar, pues tanto unas como otras, a pesar de ser líneas no longitudinales, ya sean continuas o discontinuas, realmente es como si no lo fueran. ¿De acuerdo? O sea, hay que decir, sí, lo son, no. Bueno, pues como si no lo fueran. Simplemente sirven para marcar el límite entre la calzada y el arced o para delimitarnos los lugares donde está permitido el estacionamiento. ¿Vale? Muy bien. Viendo las marcas longitudinales, vamos a ver ahora las marcas transversales, esas son las que atraviesan nuestro carril. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de la línea de detención, también llamada marca transversal continua. La marca transversal continua, lo que nos está diciendo es que es el lugar donde debes detenerte cuando otra señal te indique detención. En este caso, tenemos una señal de stop que me indica que me debo detener por narices. No puedo hacer otra cosa que detenerme, ¿verdad que sí? Pues deberé detenerme. ¿Dónde? Ante la línea. Luego ya hablaremos de que si ante la línea tengo suficiente visibilidad o no y si debo avanzar un poquito más. Pero en principio ya me marca el dónde debo realizar la detención. No quiere decir que cada vez que vea una marca transversal continua me detenga. Quiere decir que cuando otra señal, un semáforo en rojo, un stop, un agente de policía, me obligan a detenerme, ya sé cuál es el lugar donde hacer la detención. ¿Vale? Muy bien. La marca transversal discontinua también la podemos llamar marca o línea de ceda al paso. Es una línea que me dice que me debo detener ante ella cuando tenga la obligación de ceder el paso y efectivamente vengan vehículos a los cuales les debo ceder el paso. Imagina que aquí viene un coche por la derecha, aquí viene un coche por la izquierda, ¿vale? ¿Debo ceder el paso? Sí, pues me detengo. ¿Dónde? Ante la línea. ¿Sí? Sí. No hubiese ningún vehículo al cual ceder el paso, que no viene nadie, no tengo que detenerme porque es un ceda del paso. ¿Vale? Así que solo me detendría en el caso de efectivamente tener que ceder el paso. ¿Vale? Muy bien. Paso de cebra, diríais. Paso de cebra, no. Marca de paso para peatones. ¿Sí? Aquí tenemos que tener mucho cuidado con la definición. La definición podría siempre marearnos un poquito. Me dice, una serie de líneas de gran anchura dispuestas sobre el pavimento de la calzada en bandas paralelas al eje de estas y formando un conjunto transversal. Madre mía, me dicen esta definición y es muy difícil a veces imaginar, si no hay ninguna fotografía, que esto es un paso para peatones. Es la marca necesaria o la mínima necesaria para que un peatón tenga la prioridad de paso. ¿Vale? Es diferente de la marca de paso para ciclistas. Aunque es verdad que luego en la vida real os encontráis que los pasos para peatones y marcas de paso para ciclistas se confunden y se mezclan un poquito. ¿Vale? Pero en sí, esa sería la marca para paso para ciclistas. Es una marca consistente en dos líneas transversales, discontinuas y paralelas sobre la calzada. Ahí las tenemos. ¿Vale? Encima aquí luego tengo el carril bici pintado de rojo por el centro, pero podría no estar el carril bici y simplemente estar las dos bandas paralelas de línea discontinua. ¿Vale? Son pasos para ciclistas donde el ciclista tiene la prioridad de paso. Muy bien. Nos encontramos con una señal de ceda del paso. Y es muy curiosa porque te habla de un triángulo cuyo vértice menor apunta hacia ti. Dices tú, ¿un triángulo cuyo vértice menor apunta hacia mí? Y, vale, ya está, es este triángulo. Es este triángulo que básicamente lo que me está diciendo es lo mismo que el ceda del paso en señal vertical, que debo ceder el paso a derecha y a izquierda. Si, la inscripción stop sobre pavimento, pues esta, es lo mismo que la señal de stop en señal vertical. Debo detenerme y ceder el paso a la derecha y a la izquierda. ¿Vale? Una señal de límite máximo de velocidad pintada sobre un carril, pues nos indica que circulando por ese carril es la velocidad máxima a la que usted va a poder circular. ¿Sí? Flechas. Flechas de selección de carriles. Esta es la práctica que se convierte en fundamental en poderlas observar y en darte cuenta de que existen. Porque son las que te indican, colocadas en cada carril, colocadas en cada uno o dos carriles, te indican cuáles son las posibilidades de maniobra a realizar encima de cada uno de esos carriles. Así que tenedlo muy en cuenta. ¿Sí? Si nos hemos equivocado al colocarnos en el carril y yo lo que quería era hacer otra cosa a la que pone mi carril, fíjate que tenemos línea discontinua y que el resto de vehículos te van a permitir cambiar de carril, porque en ese caso te cambias de carril y seleccionas el carril adecuado. Si la línea es continua y es la que nos queda a los lados o el resto de vehículos no te permite hacer la maniobra, apechúa con las consecuencias. Es lo que se llama la ley del apechurje. A pechuzca eso. ¿Te has tocado? Te has tocado, no puedes hacer otra maniobra. ¿Vale? Bien, aquí tengo la fecha de salida. Nos indica que nos aproximamos a una salida. ¿Algún misterio? Bueno, no la tienen. ¿Verdad que no? Aquí tengo la fecha de fin de carril. Y aquí sí que es también, bueno, fácil. Se acaba el carril. Indica que sobre el carril sobre la que está situada termina próximamente. Y es preciso seguir la indicación e irse apartando de ese carril. De esta. Dice, una flecha situada aproximadamente en el eje de la calzada. Bueno, esta flecha que está entre medio de las líneas discontinuas significa que nos aproximamos a un lugar que representa un peligro especial. Seguramente nos suena de antes. Cuando las líneas eran más cortas, la separación entre ellas, la discontinua, decíamos que se iba a convertir en continua. Pues aquí lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Aquí tengo la señal de bifurcación. Pues indica o nos marca o nos señala o nos pinta para que tengamos muy claro cómo se separa o se bifurca la vía. ¿De acuerdo? Y ya lo que tengo aquí son las letras P y N a cada lado de un aspa. ¿Vale? Vale. Todos tenemos claro que esto significa paso a nivel. En señal de bifurcación también teníamos una aspa roja. ¿Os acordáis? ¿Vale? Pues cuidado no confundamos las aspas. Las letras P y N marcadas en el pavimento a cada lado de un aspa significa paso a nivel. Pero en ningún caso especifica si es con barrera o es sin barrera. Que quede claro. Pintada sobre el pavimento, no sabemos, si sabemos que es un paso a nivel, lo que no sabemos es si es con barrera o es sin barrera. Sin embargo, cuando lo tenemos en el aspa en señal vertical, nos indica situación de paso a nivel. Es decir, aquí hay un paso a nivel y aquí sí que especifica si barrera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Pasamos a la siguiente y es la inscripción de carril o de zona reservada. Indica que un carril o indica que una zona está reservada para determinados vehículos. En este caso, nos está marcando un carril bus o un carril bus taxi, como también nos podría estar marcando, por ejemplo, un carril para bicicletas. Lo que nos está indicando esa inscripción de carril, ¿de acuerdo? Es que está reservada para determinados usuarios. Cuando un carril de estos se inicia o empieza, debe marcarse con esta señal de aquí. Esto es lo que nos indica el comienzo de ese carril reservado para determinados vehículos. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos la marca de vía ciclista. Sería este carril de aquí. Este carril de aquí. ¿Vale? Y nada más nos indica que es una vía ciclista o senda ciclable, un carril bici. No tiene mayor misterio o mayor problema. Aquí se nos indica, por ejemplo, son líneas de estacionamiento o marcas de estacionamiento, las cuales nos indican el cómo estacionar. ¿Vale? Cuando no ponen nada, debemos dejar siempre los coches en línea, pero cuando está marcado o señalizado de otra manera, pues habría que dejar, por ejemplo, mirad, en este caso, los vehículos en batería y en este caso, los vehículos, ¿cómo se denomina? En semibatería o diagonal. ¿Vale? O sea, que aquí tengo en batería y aquí se llama semi, perdón, semibatería o en diagonal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué marca es esta? Esto se llama cebrear. Es un lugar donde se prohíbe a los vehículos entrar. Por eso la pregunta que nos dice siempre que si aquí se puede, dice, ¿puede usted con su vehículo parar o estacionar aquí? No, no se puede ni parar ni estacionar. ¿De acuerdo? Solamente podrían circular por él si este cebreado está a continuación de un arcen y hay vehículos que van circulando por el arcen. Su continuidad efectivamente lo harán por encima del cebreado y luego ya continuarán por su arcen. ¿Vale? Pero el resto de vehículos no podríamos atravesar. Nos vuelvo a repetir otra vez que esta marca, ¿de acuerdo? Y la de los estacionamientos no se consideran marcas discontinuas ni continuas. Son como si no fueran líneas. Y de aquí yo ya pasaría a las marcas de color amarillo. Las marcas de color amarillo tenemos de diferente tipo. Mirad, aquí tengo, por ejemplo, la marca amarilla en zigzag. Prohíbe estacionar. La marca amarilla en zigzag prohíbe el estacionamiento. Pero podrás tranquilamente realizar una parada. Luego tengo la marca amarilla continua. La marca amarilla continua. Atención, señores y señores. Es porque prohíbe, evidentemente, tanto la parada como el estacionamiento. ¿De acuerdo? Una cosa que tienen que tener en cuenta es que puede estar pintada en el borde de la calzada o puede estar pintada perfectamente, vamos a pintarla nosotros, puede estar pintada perfectamente en la cera, en el borde de la cera. De una manera o de otra significa exactamente lo mismo que es prohibido parar y estacionar. La marca longitudinal discontinua igual que la zigzag. No nos complica con la vida. Ya sabemos que está prohibido estacionar, pero sí estará permitida la parada. ¿De acuerdo? Nos falta la cuadrícula de marcas amarillas en una intersección. Seguramente es una marca que habréis visto en los cruces con el tranvía, sobre todo, con aquellas intersecciones en las que hay mucha concurrencia de tráfico. Hay una norma general que dice que usted no puede quedarse en medio de una intersección. Que siempre que usted prevea que se va a quedar en medio, que te esperes. ¿De acuerdo? La marca entonces está, la cuadrícula de marcas amarillas, lo único que nos está diciendo es acuérdate que no puedes quedarte detenido. ¿Entendéis o no? Acuérdate que no puedes quedarte detenido. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está recordando, nos está reforzando una norma. Sí. Luego tengo otras marcas de otros colores, como por ejemplo, y creo que la dijimos cuando explicamos la zona de frenado de emergencia, que es esta de aquí, que es ese cuadriculado, esas marcas de cuadrícula de colores blancos y rojos. Es lo que se denomina un damero. Damero debe ser por aquello de parecerse a un tamero de damas. Barajaron la posibilidad de ponerle ajedrecero, porque también parece un ajedrez, pero quedaba muy feo. Así que le llamaron damero blanco y rojo. El damero blanco y rojo indica el lugar donde empieza una zona de frenado de emergencia. ¿Sí? Y luego ya tengo marcas de otros colores, como por ejemplo las marcas de color azul, aunque también conocemos nosotros las marcas de color verde e incluso en algún municipio marcas de color naranja. Estas marcas de color azul o marcas de color verde genéricamente representan lugares de estacionamiento permitido si pagas dentro del horario que ellos establecen. Las verdes las asociamos más a lugares de vecinos, para residentes de la zona, aunque en algunas de ellas pagando también pueden estacionar. ¿Vale? Y la azul está clarísima que la zona azul es un lugar de estacionamiento limitado que durante sus horas de utilización hay que pagar para poder estacionar. ¿Vale? Muy bien. Bueno, cerramos el tema, demos las conclusiones y veamos. Sobre el tema de señales, hemos visto cómo la señalización es un elemento importante de seguridad, que tiene como misión ordenar, reglamentar, advertir e informar a los usuarios de la vía de las circunstancias de circulación. Son importantísimas las señales. Son un sistema de comunicación, son un lenguaje que debemos entender para podernos adaptar a las circunstancias de la vía. También hemos aprendido cómo se aplica esa señalización. La necesidad que tenemos todos los usuarios de obedecerla. ¿Vale? Y luego hemos hablado del orden de prioridad entre cada una de ellas y de cómo influyen en el desarrollo de la circulación. ¿Vale? Muy bien, pues ya hemos acabado con el tema de las señales. Recordar que si tenéis alguna duda, no dudéis en la plataforma que tenéis en el portal del alumno de dirigiros a donde pone preguntas al profesor. ¿Sí? Podéis lanzar cualquier tipo de consulta o de cuestión que os surja, tanto de los tests como de los temas que se dan online. ¿Sí? Las preguntas las recibimos los profesores y en la menor brevedad respondemos. ¿Vale? Muy bien. ¿Existe alguna duda sobre este tema? ¿No? Pues muy bien. Vamos a verlo por concluido el día de hoy. Adiós a las señales y nos vemos en el siguiente tema. Adiós a las señales y nos vemos en el siguiente tema.